Tercer Premio de las Falles Especiales, Falle Infantil Especial Tercer Premio, Duc de Gaeta, La Paula de Farnals, del artista faller Joan Blanc Según Premio a la Falla, Mestre Gozalbo, Conte d'Altea, de Iván Tortajada Estellés Y primer Premio a la Falla, Convene de Jerusalén, Matemático Marzal, del artista faller José Gallego Gallego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.